Tres youtubers, disarme, Atomic y el Karinx Pero vea que por orden de suscriptores, el Atomic con dos mil, usted con doscientos y yo con casi cien Si, mi Skype dice que ahorita juguemos a Skype Bueno, 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 estamos jugando Hardpoint en el mapa de Combine Dile a tu amigo que busca otra lobby Que ahorita busca otra lobby ¿Cómo le está diciendo o qué? Steam Ah, ¿lo agregó? Claro Venga, 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 me estoy quemando, me estoy quemando Ya tiene sus amiguis Me estaba quemando Tengo cien puntos, tengo cien puntos, corre Ojo que hay uno ahí Uy, socio está encima mío, ya, ya se fue Ya se fue Uy, ¿dónde está esta gente? Que bruto, póngale cero Tenemos que coger el punto, si no paila ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, me vaya a matar Uy, ese con que está matando ¿Qué grosería? Yo iba a morirme, no hay nada que silencio ¿Qué grosería con que está matando esa? Es como la nueva Scorpion Scorpion, sí Lo enseñaron de una manera No, yo aquí muero Yo aquí muero, yo aquí muero Esta es la Semtex ¿Cuál es la Semtex? Ah, qué asco Me había puesto la Semtex para... No Estoy malito para este juego Venga, venga el punto de desgracia Me pusieron, ¿qué me pusieron? No sé Esas granadas Que son una... Una eternidad, se lo juro Ahí estonía uno No, esas granadas Es que... No, es que esas granadas Duran muchísimo Es que se muerde en cámara linda Lo que nada me gusta Es que no me pueden saltar Mientras veo el marcador Ah, sí, es verdad ¡Ojo ahí! Lo maté Esas granadas Tiene rey jack Sí, yo Esas granadas bajan la vida Me lanzó una y... Me bajó la mitad de la vida Y me pegó un tiro Y me mató Voy a rusharle Listo Se da el punto Ya, eso es la Call of the Hater Estoy desgraciado No, no, no Ahora sí toca poner lápiz Es que solo somos 3 contra 3 Ahora los mato Les voy a dar y me lo quitan ¡Ujo! Me comí una granada Bien No sabía que un vago Ay, me he tirado al piso y me ve Casi doblado Uno, seis No, no, no Qué asco No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Se ha sacado el... La Razorback Bastante buena Venga, venga, venga Punté Yo no puedo Voy Viene atrás mío Sí A ver, vale Vale, vale Solo va uno Solo va uno Venga para el punto C también, ¿cómo me voy a quedar aquí vendido? No venga, es que caí el punto, porque si no perdemos, más va el tiempo. Sí, claro. Igual tenemos que evitar, entonces no se preocupe. Ahí le va uno. Ya lo mate. Bueno, ahí le van todos creo. Yo sabía que iba a morir, yo sabía que iba a morir. Explotaron en su cara. Hater. ¿Soy yo? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ahí se hace otro, ¿dónde está? No sé, ya se murió. Quiero probar la M8 que la vi por aquí en el piso. A ver, hay uno que va a entrar por esta puerta. Nos estamos hinchando. El problema es que vamos a perder. Hater. Se fue este man. ¿El Tamiq? Sí se es. Sí se había sacado un hater. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. O sea, es que... No podemos hacer nada y nadie se une. O sea, es imposible. ¿Cómo no detrás? No, no detrás. La pegué, la pegué. La de balas. Es imposible. Vamos a crear nada y punto. Yo también. Uy, fue a puta y me muerde. Luego del mate a dos. Me quedo aquí, no. Espero, no pude, me estaba quemando. Se fue 5-10, qué asco. No, me pecunaba en toda la cabeza. ¡Ay, uno, dos! Bien. Qué jugadota. Sí. o pero hoy hoy en todo el punto de rechazo estaba en la imputada y hoy les escupida que creo que es de acá el del centro esa es de él bueno allá es el centro para mí o sea esta partida no la ganamos ni porque nos paguen se unió a atómico otra vez hay uno con la granada lola al lado carajos donde estaba se me van a matar pero esta arma siempre ha tenido este problema de la mira no en la m8 de esa mira toda deforme la estás usando? oiga esas granadas son re fictis vea eso vamos con toda granada uff 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 que me muero que asco estoy me salgo haciendo spray y me 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 flashean me encanta darle al punto rápido voy pa'l punto voy pa'l punto con gravity ágale 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 venga uff buena esa que doble tengo carrito porque tiene carrito lol madre voy a morir lol nooo jajaja estás gravity jajaja nos estás ahí esperando como que nos matarán o no si entro con carrito lol venga no me pa'l mata lanzaron como unos chusitos de esos todo raro y acá hay tomahawk no como que no la verdad no sé la verdad no sé la verdad ya tomahawk lol todos los que estoy matando pero es que se una más gente y la metes al otro equipo son como voves por acá van por allá tengo otro vovo por si acaso ayy si el radar me los muestra es arriba no abajo no 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 bien no y faltaba el otro y faltan tres bajas para el hater que me quedo sin aire a todos los tres no hay perdimos era obvio que vamos a perder pero es una partida bastante chistosa no pues el este se fue si no sé por qué bueno cuarenta y seis chicos espero les guste estos big gameplays de black ops 3 suscríbete al canal de cannes al cannes de atomic y a mi canal obviamente leen like favoritos y compártelo para sus hombros para que les despede cannes chao